Ok, feliz navidad a todos muchachos, ojalá les estén pasando muy bueno en este diciembre, que tengan la casa bien decorada, que hayan alumbrado bien el frente y empecemos con los balbuceos por los últimos juegos que he jugado, después de los dos planes solamente me he jugado dos uno de RPG occidental, The Witcher 2 Assassin of Kings, como pueden ver ahí está Gavis Dantes en la portada y al lado de una de sus novias y bueno, este es un RPG occidental clásico y yo le tenía muchas esperanzas o muy emocionado con empezar a jugar este juego sobre todo porque todo el mundo hablaba muy bien de él, tenía muy buenas reseñas, muy buenas calificaciones, los gameplays sabían chéveres tenía todo por hacer un muy buen RPG y yo no sé por qué, a mí no me gustó tanto, no me gustó tanto, de verdad hay algo que no cuadra, como que no me acabe de llenar con este juego a mí, aunque tiene una muy buena historia la historia es lo mejor que tiene este juego porque no es la típica historia pues del tipo de querer destruir al mundo y el héroe anónimo, no, aquí cada personaje tiene una agenda escondida, cada personaje ha hecho cosas buenas y malas lo ayudan a uno porque tiene un interés personal y no hay buenos ni malos, cada uno tiene sus razones y aquí hay muchas decisiones que uno tiene que hacer, acá no tiene que hacer decisiones a quién ayudar, a quién joder y depende de lo que haga, le dan ciertas misiones, se bloquean ciertas partes, el 40% del juego se bloquea dependiendo de las decisiones que usted tome, entonces tenía que volverlo a jugar para tomar las decisiones, las otras decisiones para ver el otro 40% del juego entonces me tomo qué, 20 horas pasarme esto, entonces cortico no es mundo abierto, es unos mapas bastante pequeños, ahí está el pueblo y los alrededores en el pueblo le dan las misiones, en los alrededores bailas hace, muy pequeño, se ve muy bonito las gráficas son muy bonitas pero de verdad es muy pequeño, muy pocos enemigos, vi un insecto unos demonios, soldados y unas gárgolas y pare de contar, entonces tiene muy poca variedad el sistema de combate es como, a mi esa depresión me pareció a Assassin's Creed como pelea Assassin's Creed, es un poquitico más libre, es bacano porque uno puede, además de la espada, tiene magias, puede lanzar cuchillos, bombas, tiene que poner trampas entonces hay mucha estrategia en el combate y sí, es, pues a mi no sé por qué, es que no entiendo, es muy bueno pero no me gustó a mi, hay algo que no me acuerdo en este momento, sea por lo pequeño, por lo limitado que está uno, por lo rápido que es, no sé, pero el Witcher, hay que probar de todo, pero es la vida de Gavis Dantes cuando era mujeriego y toda la cosa, bueno después, yo tenía un juego en la cabeza hace tiempo y yo pensé que tengo que conseguirme este como sea y por fin pude conseguirme y lo quemé y lo estoy jugando de una, que es el Dead Space 3 si ustedes han checado mi Facebook, saben que yo estoy jugando esto fuertemente me encantan los Dead Space, quería saber cómo terminaba la trilogía, quería saber qué pasaba las malas reseñas, no sé de dónde vienen, no tengo ni idea qué estaban pensando cuando reseñaron esto qué opina la gente, porque esto sigue siendo igual de miedoso que todos los demás igual de miedoso, están en los mismos lugares oscuros, llenos de sangre aparecen monstruos de cualquier lado, la música, es lo mismo de miedoso y yo no tengo tanta acción, porque hay enemigos humanos, hay muy poquitos enemigos humanos hay dos o tres, se mueren muy fácil, los duros son los monstruos, los necromorfos entonces yo no entiendo qué tanto le rajaron a este juego, está muy emocionante, muy bueno yo estoy por el último capítulo y lo puse a jugarlo en difícil y fue madre que reto porque aquí uno tiene que recoger recursos y con los recursos empieza a armar su equipamiento entonces le da muy poquitos en difícil, tiene que pensar muy bien en qué se los va a gastar en qué fabricar qué arma, en fabricar municiones uno fabrica municiones, botiquines, todo lo fabrica con los recursos que va encontrando y muy chévere porque uno puede hacer, combinar las armas como quiera metralleta con láser, lanzallamas con lanzasierras combinar las armas como usted quiera, hacer unas combinaciones todas locas yo ya encontré mis dos combinaciones ganadoras y con esas me voy hasta el final del juego y no, para mí está muy bueno se ve que es un juego triple A, se ve que es una superproducción que le metieron toda la plata al mundo porque está muy chévere y no, ya después yo lo recomiendo, a mí me gustó mucho me parece igual de bueno que la 2 la 1 sí es un poquitico más miedosa pero de más, está muy bueno el de All Space 3 bueno, ya después, que me otros, que más adelante me los jugaré estoy, estaba, estoy como en un, estaba como en un temporada o estaba engomado con los juegos de shooter y como en puro shooter otro de acción, pura acción Resident Evil 6 si usted juega esto, consigue esto y espera un Solver Bar Horror mejor no lo juegue o uno tiene que jugar esto como un juego de acción como un Call of Duty, como un Gears of War si usted quiere un juego de shooter, es la tercera persona con esta acción este es bueno, véalo como un juego de acción y verá que lo va a disfrutar usted va a pensar cada vez que lo juega ay no era mejor la 1, ay no era mejor la 2 no, mira eso, tanta acción, no hay zombies así no lo va a disfrutar, tiene que verlo como un juego de acción y le va a pasar bien estima que Cancún no supo decir eso Cancún lo promocionó como si fuera un Solver Bar Horror otra vez y eso no es el caso, es un shooter bueno, después otro de miedo pero miedo y shooter combinados el Fear 2 Project Origin este juego cuenta la historia de Lady Croft 1715 como pueden ver aquí está la portada cuando era joven, cuando era niña se llamaba Alma y casi destruía el mundo entonces cuenta la historia de lo que le pasó a ella el Fear 1 me gustó mucho me parecía un poquitico aburrido los niveles pero yo, es menos mal que eso tiene demo el demo me encantó y bueno, con buena acción los enemigos se cubren se manejan muy, como si fueran un juego online la inteligencia artificial está muy buena y no, y gore y cámara lenta volar cabeza, sangre momenticos de miedo aguanta el Fear 2 otro de acción el último de acción yo no sé por qué conseguirse porque yo soy Forever Alone soy el vicepresidente de la ANFA siempre seré Forever Alone el Army of Two esto está hecho para jugarlo en cooperativa jugarlo con amigos y como yo no tengo amigos humanos mmm, no sé es que me pareció un buen juego de acción siempre quise tener que sea uno de la trilogía hay tres Army of Two y yo por qué no voy a tener uno me pareció un muy buen shooter en tercera persona un poquitico parecido a Spec Ops a mí me gustó mucho Spec Ops de Line entonces vamos a hacerle al menos en muchos shooters en tercera persona uno siempre está acompañado como con cuatro cuatro pendejos aquí al menos uno está acompañado con un pendejo entonces ahí eso le cola y uno le puede ordenar que se cubra mientras yo voy y mato a toda la gente entonces eso, chévere listo, entonces están esos juegos mera acción como pudieron ver se viene el próximo año muchos juegos muy poquita plata para comprar todos esos discos Final Fantasy Air Defense Force 2025 Castlevania Dark Souls 2 Yaiba Ninja Gaiden Z uff, todo eso me tengo que conseguir entonces tengo parácteo también otros viejitos como el Anarchy Reigns y y otros hay mucho mucho para escoger todavía ya en este tipo dejan de hacer juegos para Lesbos 360 ya nada fue la mitad yo creo que los juegos de 360 dejan de salir por ahí hasta mitad de año ya Day Parry es mero Xbox One entonces hay que disfrutar mientras todavía sigan saliendo y después ya empezar a a recoger de todo el tipo bajar el bajar el estándar listo Insidious 2 el pacto The Pact película independiente de fantasmas de misterio muy buena muy bien hecha no cae en ningún ridículo el final tiene un giro al final muy bacano The Pact el pacto es muy chévere listo ahora si vamos a las preguntas que me dejaron un montón de preguntas en el Facebook empecemos primera pregunta The Gabbers con que juego de terror la has pasado peor en el sentido de pasarlo bien jugando pero mal por el miedo y el agobio definitivamente sale en Hill 1 en el Playstation yo lo jugaba aquí solito cuando llegaba a estudiar no estaba nadie fue a las 6 de la tarde y en ese hospital con el radio cuando estaba todos con uno con eso el internet empezaba a sonar es que viene alguien viene alguien no solamente con una fue puta varilla ajo de madre eso era muy miedoso ese en Hill 1 me pareció de lo más miedosito que hay para para play más que Resident Evil es decir uno siempre tenía la pistola y lanzagranadas en cambio uno nomás la pistola y una varilla listo Steven Ball me pregunta buenas señor Shura ¿por qué no grabas mientras juegas? claro que grabas mientras juego tengo 400 videos grabando mientras hablando mientras juego entonces entonces ahí tiene un montón de estar a ver con juegos de Nintendo 64 ahí tengo varios 2 o 3 videos por semana eso lo hacía mucho lo hice por 2 años tengo 400 videos así jugando y hablando pendejadas las les dije las malnombre reviews no son reseñas no son reseñas yo siempre decía reseña de tal juego pero no es una reseña solamente hablando y bobadas pero ahí tengo 400 videos así y voy a seguir haciéndolos si lo de la cámara me funciona voy a grabar el Alan Wake al final y el Ninja Gaiden 2 si puedo acomodar bien la cámara listo Fernando Javier Álvarez ¿qué opinas de lo que se viene con el Metal Gear hablando del Metal Gear 5 de Phantom Pain ¿qué les digo del Phantom Pain? no me interesa Metal Gear desde el el mejor que me pareció el Metal Gear 3 el de Playstation 2 me pareció el mejorcito después el de Playstation 3 me dejó una el de Playstation 2 me dejó muy bueno para el de Playstation 3 el Metal Gear Solid 4 malísimo ese juego malísimo no importa lo que digan un juego que es 70% secuencias y 30% gameplay no es bueno siempre tiene una historia super enredada es que los niveles porque son tan corticos y el sigilo no es lo mío ustedes saben a mí no me gusta el sigilo lo único el sigilo que me gustó es el Deus Ex es el poco que uno podría también pasárselos dando bala y era bacano pero Metal Gear no 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 es lo mío lo del sigilo no tengo mucho interés en ese juego seguro que va a ser para ir a 3 discos o de 2 discos y 3 discos en un juego que no me interesa de verdad que no hay gente que le gusta pero a mí personalmente no me llama mucho la atención Metal Gear el de Raiden estuvo bueno cuando volvía la espada bueno Cristian Contreras Monsalve que te parece la secuencia que tuvo el día de Space 3 debe ser la secuela como el 1 que era más de oro y el 3 como que más shooter no es más shooter no es más shooter uno en The Space 1 también tenía que golear plomo a todos los enemigos a todos tenía que golear candela y en el 3 también tenía que golear candela a todos los enemigos le dicen shooter porque hay enemigos humanos hay soldados pero esos son muy poquitos y casi no aparecen entonces no sé dónde saca la gente eso tendría que haberlo jugado mucho más la gente que habla de eso es que no se la ha pasado jueguenlo completico yo les digo que eso es que desde que empieza el principio es mucha acción o ya después cuando la ciudad se llena de necromorfos de ahí para arriba es mero miedo y va la clásica de Space Roberto Franco algún juego relacionado con la navidad que hayas que hayas jugado ya sea para consolas o la pc no ninguno que he jugado de navidad no un juego de navidad es muy poquito hay uno de sega de papá nobel pero no más David Chanatos jugarás el juego basado en las 3 películas de rambo creo que sale ahora el 20 de diciembre ve si yo no sabía ve un juego de rambo de las 3 de rambo ve si ve como chévere dando bala pero quien sabe que tan bueno será ojalá salga en versión física porque la única que lo podemos conseguir es en disco para poder quemarlo se sale para descarga no me jodí por cierto te recomiendo el Bukio Hard para la NES claro que el Bukio Hard es buenísimo yo lo jugué muchísimas veces cuando lo teníamos en Family lo jugamos y lo jugamos nunca lo pasamos llegamos hasta el penúltimo jefe pero es muy bacán es muy difícil los juegos más difíciles del Nintendo pero es muy muy bacán no todo el mundo juegue Bukio Hard de las mejores plataformas para el Family debería ser un full a lo chura no muchas gracias hay un full full game play de Pablus X eso si está muy bien jugado vean el canal de Pablus X busquen Bukio Hard y ahí está bien jugadito como debe ser Ripsas Pask pregunta buenas amigos Shura eso hay que expandirlo que son varias preguntas tengo las siguientes preguntas primera ¿cuál fue el regalo que siempre quisiste y nunca te lo dieron? un computador y siempre quise un computador desde que fue donde un tío mío estaba jugando Broken Sword y yo quedé embobado con esas gráficas yo vengo de la época esa era la época del Family y ver Broken Sword como hablaban como interactuaban yo quedé fascinado y desde ahí siempre te iba a regalar de un computador pero no éramos muy pobres dos ¿cuál fue el mejor regalo que te dieron? el Super Nintendo claro que sí tres ¿cuál fue el peor regalo que hiciste? ¿qué yo hice? un cuaderno ¿cuál fue el mejor regalo que has hecho? un cuaderno cinco ¿creías que en Santa Claus o Papua Noel o San Nicolás como le digan en Colombia en Colombia ese viejito pedófilo no viene acá en Colombia creemos en el niño dios los regalos los trae el niño dios porque ese es el que nace el 24 de diciembre ese viejito pedófilo por aquí que ni se asome ¿cuándo se dieron cuenta de que no existía de que no existía el niño dios me di cuenta en primero de primaria con un niño estábamos comiendo la lonchera un niño me dijo ¿usted sabe quién es el niño dios? los papás y ahí me daño la navidad ese mal paridito feliz navidad para Ripsas Gavis Dantex el de The Witcher me pregunta ¿hubo algún juego que hayas empezado por mucho entusiasmo y que de hecho es un juego que te gusta mucho pero por X motivo te haya aburrido en algún punto y no lo hayas terminado si el Dragon Age Origins de pronto es que ya había salido de jugar un RPG bien extenso y también tenía muchos problemas y la mente no está en otro lado entonces no estaba concentrado en el Dragon Age y no me aburrió entonces no sé yo sé que es muy bueno yo sé que es muy buen RPG yo sé que tengo que volver a jugarlo pero más adelante cuando esté preparado cuando esté tranquilo no da tanto problema tanto complique y es que esos tipos de RPGs hay que disfrutar la historia entenderla leerlo disfrutar las gráficas entonces más adelante me lo jugaré ¿qué juego? ¿qué juego? tanto retos como actores nos recomiendas jugar en estas navidades los que ustedes tengan guardados que no se han jugado aprovechen estas vacaciones y desatrácense en todo que no se han jugado eso estoy haciendo yo voy a empezar a jugar unos que tengo por ahí están en las cartas todos en blanco y negro y no se han jugado ¿te gustó esta primera parte de la cuarta temporada de Joaquin Death? buenísima buenísima esta primera parte de la temporada muy buenos capítulos te pongo la parte del gobernador un poquitico aburrido pero es desarrollo de personaje pero me gustó que se hayan salido spoiler spoiler si no quieren escuchar baje el volumen me gustó que se hayan ido de la cárcel que ya se hayan destruido y que sigan viajando y conociendo cosas nuevas para que no se vuelva aburrida la serie ¿en cuántos juegos de este 360 completaste todos los logros? en mini ninjas pero se me borró esa memoria y en el juego de Sega colección también se me borró esa memoria y en la memoria nueva el nuevo de naves lo jugué como un loco enfermo y le pudo sacar todo solamente es matar mil naves dos mil naves y uno puede hacer eso si tienes suficiente paciencia listo chimano fujiwara si estuvieras en juegos de disparos un juego de disparos ya que estamos en época navideña ¿con qué tipo tipo de armas eliminarías al Grinch? con una la pistola ya de Space la lineal que corta todo lo que le corta las extremidades dos si tuvieras en la serie hora de aventura ¿cómo terminarías el mapa del rey helado? no sé qué es hora de aventura ni idea y por último en la cena de navidad prefieres comer pavo romeritos u otra cosa diferente a eso nosotros en la cena de navidad siempre comemos una que se llama las carnes preparadas que es así como la carnita usted la corta en rebanadas y tiene aquí adentro tiene las es carne de pavo con verduras ahí cosas y siempre comemos lo mismo entonces vamos a comer algo diferente un plato más exótico Samir Samir Aliesi Arlugo pregunta ¿tus 5 juegos favoritos de Lesbos 360? me mataste con esa pregunta escoger 5 me queda muy difícil Fuel Los Planet 2 Divinity 2 Fallout 3 Fallout 3 los ¿cómo se llama? los Odyssey ay es que en tanto así cua madre y listo esas fueron las preguntas muchas como vieron casi 20 minutos muchachos que pasen una feliz navidad aquí va a haber casa llena no vamos a ver cómo va a estar la situación para grabar voy a ver si puedo seguir grabando de la pantalla del televisor o si no sigo con la segunda parte de los juegos de automovilismo que gustó mucho que esté muy bien recuerden no dar limosna ni siquiera navidad no den limosna si no les gustó el video como es un chicle chao y stop